Buenas, Marta del Valle de Elda. Te quería preguntar qué has sido en las dos últimas jornadas, has estado en el once inicial, ¿cómo te sientes? Hola, buenos días. Pues genial, muy bien. Aprovechando la oportunidad que me está dando el míster, sí es verdad que estamos aquí para cualquier cosa, para apoyar desde el banquillo, para salir en los últimos minutos o para empezar desde el inicio. Sí, es verdad que para nosotros es lo que buscamos, tratar de jugar al máximo de los minutos y ahora que los estoy teniendo los quiero aprovechar. Bueno, y habéis vuelto a la victoria después de seis jornadas. ¿Qué sensaciones tenéis? Pues victoria muy importante. Creo que la necesitábamos, llevábamos varios partidos sin puntuar. Sí es verdad que yo creo que estábamos trabajando bien, excepto un partido, que sí es verdad que nos han pasado por encima, como puede ser el Oviedo, pero yo creo que en todos los demás partidos hemos competido, hemos dado la cara y muchos se nos han ido por pequeños detalles. Y bueno, esta victoria no sabe muy bien y yo creo que le viene muy bien al equipo. ¿Os preparáis, no, para el duro rival que es el Elche este fin de semana? Sí, un rival, pues sabemos que viene de primera división, que es un rival muy duro, que vamos a tener un partido muy, muy complicado, pero que yo creo que si nos centramos en nosotros, en darle intensidad desde el inicio, aquí en nuestra casa, que somos mucho más fuertes, que ya lo llevamos haciendo durante un montón de tiempo, y sigo confiando en que nosotros aquí somos mucho más fuertes. Así que, centrándonos en nosotros, compitiendo al máximo y, sobre todo, teniendo esa convicción de que vamos a ganar, pues yo creo que sacaremos un buen resultado. Buenas, Jesús. Ángel Sánchez para Afición Deportiva. Yo quería, siguiendo con el lío del partido del domingo, es un derbi, el primer derbi de la provincia en mucho, mucho tiempo, el Lensé, la importancia del partido, la importancia de ese derbi para vosotros, para los jugadores. Hola, buenas. Un derbi siempre es especial. Para nosotros no es un partido cualquiera, es un partido en el que sabemos que todo el mundo nos va a mirar con lupa. Sabemos también que la afición está muy volcada en este partido, porque, como te digo, son partidos especiales, y se va, yo creo que, vivir otro ambiente mucho más fuerte durante el partido. Así que, bueno, pues estamos preparados para ello. También fuiste uno de los cambios después de ese partido del Oviedo, que has dicho que entraste en el once inicial, dos jornadas consecutivas, jugando de lateral en algunos momentos del partido, carrilero interior. ¿Crees que está bien desarrollado tu potencial en esas posiciones? Sí, yo creo que me puedo desenvolver bien, tanto de carrilero, como de extremo, como de lateral, incluso un poco más por dentro. Yo creo que soy un jugador que no me cierro a ninguna posición, que puedo aportar de diferentes posiciones, y yo creo que esa es una de mis virtudes, y bueno, pues estoy preparado para cualquier cosa. Hemos visto un Eldense capaz de lo mejor y capaz también de no jugar tan bien. ¿Qué Eldense podemos esperar el domingo y cuál es el techo de este equipo? Pues mira, yo creo que la seña que nos tiene que... Bueno, la seña de identidad que tenemos que tener el fin de semana, sobre todo, es el que se vea un equipo que quiere ganar, que demuestre intensidad en cada jugada, que los duelos somos muy férreos, y después llegarán momentos en los que tengamos más el balón, llegarán momentos en los que tengamos menos el balón, porque yo creo que tanto con él como sin él, jugando un poco más directo, somos un equipo que estamos cómodos, que sabemos a lo que jugamos, y obviamente la categoría no te lo va a poner fácil. Entonces, tenemos que tener esas dos virtudes para poder competir muy bien en esta competición. Buenas, Jesús, Juan Sempere para Informa Fútbol. De cara al partido, que ya has hablado tanto contra el Elche esta jornada, si puedes darle algún mensaje a la afición de cara al partido y qué pueden esperar del Eldense. Pues yo les mando desde aquí todo mi agradecimiento primero, porque a nosotros nos apoyan mucho, y sobre todo cuando jugamos en casa, pues los notamos desde el inicio. Y bueno, pues yo creo que ellos ya lo saben, que esto es un partido especial, que es un derbi, y que los necesitamos para tener ese plus que nos dio el año pasado el ganar muchos partidos. Y nada, les animo a venir y que va a ser un gran partido.